Feliz cumpleaños, banda querida, donde nací quedaré toda mi vida Su mañana me dan alegría, los mejores nacieron de aquí Tanto en el baile y en la poesía, pues se festeja 108 años de mi ciudad esperanzada El bongo en el suelo, la guitarra calzada, sambo, malambo, la bota es cansada Pero si viene la segunda, no se haga drama, si esta con los pies quemados Salvado de guitareada, folclores bailando, caminos simples, alegrías todos saltan Fiestas de los lagos, plaza y salamanca, Néstor Garnica, Jacinto Piedra Bailarines del Juan Saavedra, donde sus profesores saben lo que enseñan Donde la danza bandeña lo impregnan en sus venas, rapeo, digo lo que expreso Reescribo ya sea en texto para salida, bienvenidos a la banda Piso caliente, corazón fresco, cuna de poetas y cantores, unión y progreso Feliz cumpleaños mi banda querida Feliz cumpleaños mi banda querida Feliz cumpleaños mi banda querida Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se de usar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso piel y sal abone en mi suelo natal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!